¡Sigue, sigue! ¡Eso sigue! El equipo de la cuchilla le está ganando en el segundo inning al equipo de los Ollitos, donde están jugando las semifinales entre dos, a ver quién cruza para la próxima ronda. Tres carreras por cero le gana el equipo de la cuchilla al equipo de los Ollitos. ¡Vamos! 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 Ahí no había nadie, mira cómo está eso ahí, piche, mira ahí. Yo iba derecho a la bola, yo tuve que quitarme de todos los zapos delante de ti. Ya quedé en tu campo, mira ahí. Yo por fuera fue el que se me quedó por ti. Yo loco que me quedo, me quedo ahí. Los zapos delante de ti. No hay nadie detrás de ellos. ¡Aplausos! ¡Venga! 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 El presidente va a dar unos chelitos que le veo ahí que está... está sacando la cuenta del presidente de la asociación. ¡Venga! ¡Venga!